Nada, a ver, no, no, por favor dime, ¿qué me acabas de hacer? Nada, solo le di su café Me diste mi café, ¿y qué más me diste? Su cambio Me diste mi café, ¡en morralla! Me dio mi cambio en morralla, ¿de qué me viste? Que yo entré y te dije, oye, ¿me regalas una moneda? Que soy una pordiosera, ¿eh? Te vine a pedir un café No tengo billetes Ah, no tengo, entonces yo aquí estoy, monedita por mon... Porque no tengo nada que hacer, ¿no? Mira, monedita, ¿cómo quieres? No, no puedo recogerlo, no se puede ¿Cómo quieres que recoja esto? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Me dueles, México, me dueles ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? ¿De qué me viste cara de alcancía? Es que no hay cambio No, ¿qué? Ah, no, es por gorda, ¿no? Es por gorda No ¿No? No No, entonces ¿por qué es? Es porque estoy gorda, ¿no? A ver, sí, no, dame mis moneditas para que me las ponga aquí ¿Sabes qué? No quiero ni tus moneditas, ni quiero tu café, ni quiero... Ya se va la gorda, ¿eh? No se apuren, no se apuren, ya se va la gorda No quepo, uy, uy, no quepo por la puerta porque estoy gorda Discúlpame por estar pasada de peso, ¿eh? Perdóname, de verdad